Ahorrar e invertir. Dos maneras distintas de materializar tus proyectos, impulsar ideas, de cumplir metas personales o financieras. Y aunque muchas personas piensan que la mejor forma de incrementar su capital es a través del ahorro, es importante que sepas que invertir es la alternativa ideal para hacerlo. Esto se debe a que cuando ahorramos, estamos creando, básicamente, un fondo de emergencias. Mientras que cuando invertimos, estamos poniendo a trabajar nuestro dinero para obtener ganancias en un período de tiempo determinado. Pero también existe una palabra importante cuando hablamos de ahorro o de inversión. Se trata de la inflación. Sí, así de grande como se escucha. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un período establecido. Pero, ¿cómo influye esto a mi ahorro o inversión? Si pones una cuenta de ahorros, es importante que sepas que el interés que recibes no convenza a la inflación. Sin embargo, cuando inviertes tu capital a través del puesto de bolsa, la inflación te afecta menos, pues tienes la posibilidad de obtener mayor rendimiento en el mercado de valores que en un producto convencional de ahorro. Hagamos un ejercicio. Imaginemos que tienes 100 pesos y los guardas para el año próximo. Según lo pronosticado por el Banco Central de la República Dominicana, al cierre del 2022, la inflación será de un 7%. Esto significa que lo que antes podías comprar con esos 100 pesos, ahora te costará 107 pesos. Eso quiere decir que si mantienes ese dinero en una cuenta de ahorro, el interés generado al final del año disminuirá a 93 pesos de los 100 pesos originales. Pero, si en lugar de ahorrarlos, tomas la sabia decisión de invertirlos, aunque la inflación naturalmente reduzca el valor de tu capital, hay una diferencia importante. Tu inversión está generando retorno y pudiera ser de hasta más de ese 7%. No cabe dudas de que el momento de invertir es ahora. ¿Qué esperas para dar el paso? Abre tu cuenta hoy en alfa.com.do